El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha impuesto restricciones de visa a 100 delegados del orteguismo, entre ellos, miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua y del sistema judicial, incluidos fiscales y jueces, así como algunos familiares informó la Agencia de Política Exterior. Estas revocaciones de visa demuestran que Estados Unidos promoverá la rendición de cuentas, no solo a los líderes del régimen, sino también de los funcionarios que permiten los ataques del régimen a la democracia y los derechos humanos, señala el Departamento de Estado. La abogada María Asunción Moreno, quien mostró su interés en competir por ser candidata a la presidencia de la República por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, decidió no asistir en el Ministerio Público la mañana de este lunes, tras recibir una citatoria por parte de la Fiscalía. La notificación se le hizo llegar tras expresar públicamente su intención de participar en las primarias de esa alianza política. A la fecha hay seis precandidatos presidenciales encarcelados bajo el supuesto de traición a la patria. Cuba vivió un fin de semana agitado, con multitudinarias protestas contra el régimen y en repudio a la crisis económica que mantiene a la población en una sentida escasez de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad. El gobierno comunista de Miguel Díaz Canel ordenó cortar el servicio de Internet para ocultar la magnitud de las manifestaciones, al tiempo que acusó a Estados Unidos por la situación que atraviesa. Por su parte, el régimen de Nicaragua expresó su apoyo a su aliado en Cuba e insistió que los hechos son provocados por el injerencismo, que según ellos promueve la administración de Joe Biden. La residencia del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue asaltada por tropas especiales de la policía de ese país. Al político lo retuvieron en el sótano para intimidarlo, según denunció el opositor y su esposa, Fabiana Rosales. La acción llegó en medio de una escalada de represión contra la oposición que sostiene la dictadura de Nicolás Maduro.